Hombres del mundo, para que escuchen un segundo Que nos parece tan absurdo lo que suena por ahí Canciones vicias, con letras que no nos respetan Y no me cabe en la cabeza, porque nos pintan así Nosotras somos mucho más que sexo Un par de pechos y un bonito cuerpo Bajo el cabello tenemos cerebro Un corazón pa' sentir Nosotras somos mucho más que sexo Habrá los ojos que son otros tiempos Si de nosotras ustedes no lo hicieron No hay nada más que decir Ay, 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 ya llegaron las que matan Las que se ponen bien la falta Las que sabemos vivir Ay, 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 ya llegaron las que matan Likey Mirá, ay, ya llegaron las que matan Sin embargo, es una continues Dicen que nos venezamos Escaremos a cerrar las que mantan